Otra de las cuestiones por las que estos carritos no pueden prender es tener dos fusibles más que en numeración sería el 4 que vendría siendo este azul vamos a enfocar un poco más vendría siendo el azul que es el 4, es el de la bomba y el de la computadora que vendría siendo este amarillo que viene siendo el número 25 si mal no estoy vamos a echar a andar el carro y vamos a retirar este como tal vemos que el carro se apagó vamos a dar marcha y no va entonces ese es un fusible y ahorita vamos a checar con el otro vamos a ponerlo en su posición inclusive vamos a checar los dos fusibles alimentan son alimentaciones de la computadora pero uno también alimenta a lo que es la bomba de combustible entonces vamos a echar a andar el carro y ahora vamos a quitar ya quitamos el azul de acá y ahora vamos a quitar el amarillo como ven el carro se apaga y ¿qué es lo que pasa si nosotros desconectamos estos fusibles? como vemos ahí tenemos el check prendido desconecté uno y se apaga si lo vuelvo a conectar se va a prender eso eso es con con el amarillo con el azul aquí está el azul no hace eso ahí está desconectado y vamos a a volverlo a poner en su posición ahí está pero con el azul no se apaga si nosotros vemos por ejemplo que el carro abre en el switch y no se prende esto ya sabemos cuál podemos checar que vendría siendo el 25 el fusible 25 si nosotros vemos que prende esto pero sigue sin sin prender el el check pues podríamos revisar el el número 4 después de la ¿qué tal? después de la de la banda de de distribución ahí vamos a ver cómo el carro prende sin problema entonces son son ya checamos ya hablamos ahorita acerca de la banda lo que vienen siendo esos dos fusibles son importantes porque son de la de la alimentación de lo que es pues la computadora y pues lo que vienen siendo algunas señales otra de las cuestiones por las que no poder aprender es que el sensor de de cigüeñal no funciona el sensor de cigüeñal es este conector hay que verificar que esté bien conectado si nosotros lo desconectamos vamos a ver qué es lo que pasa y así podemos estarle dando marcha hasta que se acabe y nunca va a encender ¿qué es lo que hace ese sensor? bien prácticamente ese sensor le indica a la computadora que el motor está girando y va a empezar a mandar lo que son las señales a la bobina y lo que son la señal a lo que es el inyector este tenemos tenemos una forma de probarlo pero me gustaría que revisaran el canal ahí tenemos tenemos una una manera de identificar vamos a ver si podemos hacer ahorita alguna alguna prueba vamos este no es un efecto hall este es un sensor este es un sensor del tipo inductivo genera su propio su propio voltaje y pues una de las la única manera en la que nosotros podríamos revisar esto es por medio de una punta lógica o un osiloscopio entonces yo me voy a conectar al negativo vamos a vamos a hacer algunas pruebas nada más para ver cómo se puede revisar y regresamos chau chau chau